Querías volar, como lo hacen las hadas Batías las manos con todas tus fuerzas mientras lo soñabas Si no eras feliz, lloraba tu almohada Del cielo caían los ángeles que antes tú misma pintabas Nostalgia de ti, calmando a las fieras Que de vez en cuando aún suelen cruzar por la carretera Y un suspiro cae de ti Atientas y en soledad la vida parece andar Sin rumbo ni dirección, sin pausa y sin intención Bendita al sol, buscando ser libre Caíste en la cuenta de que hay tantas cosas por las que reírse Temía sufrir, son tantas razones Hoy quieres amar, pero tu corazón está hecho girones Y un suspiro cae de ti No ves que estás atientas Y en soledad la vida parece andar Sin rumbo ni dirección, sin pausa y sin intención Atientas y en soledad la vida parece andar Sin rumbo ni dirección, sin pausa y sin intención Atientas y en soledad la vida parece andar Atientas y en soledad la vida parece andar Sin rumbo ni dirección, sin pausa y sin intención Atientas y en soledad la vida parece andar Las chicas en soledad la vida parece andar Oh, 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 oh